Yo les voy a hablar de una situación pasada en la tercera y no sería. Yo no le estoy diciendo lo que quieras, pero yo sé que esas largas tienen que ver con algo que sale. Pero si se descubre que están los cuentos no me voy a crucificar. Bueno, desde que me estoy haciendo la carta, me estoy haciendo la apuesta. Si lo que tú no comprendas, me lo pienso que lo ponen mucho. Lo mejor es... Sabes principalmente lo que hay. Lo que hay es que estoy de una... Te lo sé, claro, que él nunca podía por su vida. Fuiste clara, cortaste de raíz cualquier expectativa, pero sabes qué pasa. Te quiero, me gusta demasiado y es algo que me puede. Ya me ha contado a Mífer que apenas sacas tiempo para estar con ella y como os he dicho. Augusto, ¿verdad? Augusto, ¿verdad? Augusto, ¿verdad?